Bueno, y ahora vamos a hablar de Don Francisco, que fue el invitado a sorpresa anoche del programa Late Show de Jimmy Fallon, de nuestra cadena hermana, la NBC. El animador chileno se unió a su par estadounidense, tienen programas similares, y cantaron juntos el tema To All the Girls Have Laughed Before, que inmortalizó hace muchos años, Julio Iglesias con Willie Nelson. Y bueno, ahí Jimmy Fallon dijo, amo a Don Francisco, es una leyenda. Y por supuesto, mencioné el programa de Don Francisco te invita, que ustedes pueden ver los domingos por Telemundo. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.